¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi, así como yo ahorita, súper feliz. Recibí mi trofeo, güey, de plata por los 100,000 suscriptores. Nuestro cocho. Nuestro cocho. Bueno, en nombre de Souders Swaps, güey, de todo el equipo de Souders Swaps, güey, de Castor, güey, y de un servidor, güey, les agradecemos a todos ustedes, güey, por el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes, obviamente, en el canal, güey. Y gracias a esto, pues, recibimos este reconocimiento de YouTube, güey. La verdad es que está demasiado chachi, güey. Es el primer regalo que he recibido en mi vida, güey. Está súper bello. Listo para colgarlo en mi oficina para que nadie lo vea. Bien chingón, güey. La verdad es que gracias, perros. De verdad, gracias a todos ustedes, cabrones. Se han rifado y vamos por más, güey. Día a día vamos por más, güey. Y, pues, bueno, esto es todo, güey. Que estén chidos, güey. Nos vemos luego, güey. Bye. Ya se acabó el video. ¡Ah, mi puto! Voy a hacer este video, güey, para platicarles un poco de un proyecto en especial, güey. Este proyecto es el Jetta de Toluca, güey. Que es este negrote chulo que ven atrás de mí. Primero que nada, es un Jetta, güey, del año 1993, güey. Es un Jetta canadiense, güey. Y, bueno, el carro me llegó en muy mal estado, güey. Muy puteado de la pintura, güey. Rines horribles, güey. Era motor 2 litros. Interiores feos, güey. Bueno, el coche viene de Toluca, güey. Fue una restauración que aproximadamente llevamos, si no mal recuerdo, un año haciéndolo, güey. Y, pues, está casi, casi por dar a luz, ¿no? Por terminar, por ser terminado, güey. Les voy a platicar un poco de las modificaciones que le hicieron. Bueno, primero que nada, el coche se pintó en su totalidad con pintura de la marca RM y con un transparente de la marca Glasurit, ¿sí? Que son, ambas son de VASF, de la marca VASF o de la línea VASF, se puede decir. Se le puso un Swap 3.6 de un Passat. Se le puso un interior de un Mercedes AMG, que, de hecho, primero iba a ser un interior de Passat, pero después se le cambió de planes por medio del cliente y ya se le está instalando un interior de un Mercedes AMG. Un interior bastante agresivo, güey, y a la vez bastante elegante, güey. Se le puso una suspensión de aire de la marca Early Performance con sistema de manejo 3P. Se le puso frenado de BR6 en las cuatro ruedas. Se le cambió el tablero, güey, porque el tablero que traía, obviamente, era el canadiense y ese tablero le faltaban piezas y las piezas son muy escasas, güey. Entonces decidimos ponerle un tablero del mismo color que traía, pero nacional. Se le pusieron todos los interiores, que son tapas de puerta, los marcos del interior, todas las vestidoras interiores, de un color más clarito. Hay color así como color cafecito oscuro y hay uno que es como beige. Se le adaptó el beige. Ahorita, bueno, no se le adaptó, se le cambió. Ahorita todavía no se le... no lo pueden percibir en las fotos o en el video, porque todavía no está terminado el carro, ¿verdad? Estamos hablando un pre de lo que se está haciendo. En el sistema de audio, bueno, se metió todo lo que es DiviDry Euphoria, todo hecho por Nachito. ¿Qué más? Bueno, se le reparó el quemacocos, el quemacocos no servía. Se le van a instalar fascias europeas de vento, tanto delantera como trasera, calaveras humo nuevas, faros europeos. Se le pusieron los ventiladores por la parte de enfrente, güey, para darle un look más chingón. Se le hizo, obviamente, bahía rasurada. He visto muchos swaps 3.6 ya en México, pero ninguno con bahía rasurada. Todos son con bahía normal, güey, con todos sus accesorios normales. Claro, eso es gusto de cada quien, el gusto es del cliente. ¿Y qué más? Pues bueno, realmente en Europa los autos de show tienen bahía rasurada y la idea de un coche de exhibición es que al verlo te impacte, te dé un impacto impresionante. O sea, que lo veas y digas, no mames, güey, o sea, qué perro está el puto carro, güey. O sea, esa es la idea, güey, de hacer un coche de exhibición, ¿no? Que cree un impacto en la persona que lo está percibiendo. Se le pusieron unos rines OZ Futura 17 que se pintaron en gris Oxford y se le pulieron los lips también. También se restauraron obviamente por completo. Se le han puesto cosas del interior nuevas como detallitos del tablero, o sea, pendejaditas que usted diciendo, ¿eso qué, güey? Este coche originalmente, los vidrios son manuales, no los hicimos eléctricos, los dejamos manuales, pero vamos a hacer una modificación en las tapas de puerta para que tengan los insertos de piel como los BR6, pero que siga siendo manual, güey. O sea, es una modificación que vamos a hacer ahí para que se vea mamón, ¿no? Para no llegar a lo que siempre se ve en los eventos, sino tratar de que se vea algo diferente, güey. El sistema de audio, bueno, ya les platiqué que es Euphoria con un estéreo Alpine, pero se le está haciendo un custom en la cajuela de tal manera que el buffer que va a llevar, que es un 10 pulgadas, se vea súper elegante con el tanque de la suspensión de aire. Va a ser la primer cajuela que vamos a hacer así. Obviamente en México he visto bastantes cajuelas con un look muy chingón, güey. Pero bueno, de Souther Swaps no ha salido ninguna. De hecho, de Souther Swaps también va a ser el primer Jetta. Se fue. Bueno, de hecho, de Souther Swaps va a ser el primer Jetta que va a salir, güey, con un Swaps 3.6, güey. ¿Por qué? Habíamos tenido un Golf a cuatro puertas que habíamos hecho 3.6, pero no se pudo concluir el proyecto. Sin embargo, no quedó en nosotros, digo, no quedó en nosotros, nos seguimos hablando con el cliente y todo bien chingón con Oswaldito, güey. Pero bueno, no se pudo concluir ese, pero este se va a concluir y de hecho estamos haciendo otros tres, güey. Sí, un Corrado, un Cabrio y voy a hacer también un Caribe, me parece. Y... Ay, güey, ¿qué otro? No me acuerdo qué otro, pero varios 3.6. Obviamente tengo más 3.2 que 3.6, pero bueno, en final de cuentas son Swaps, ¿no? Para mí es un proyecto muy bueno, güey, muy grande. ¿Por qué? Porque el cliente nos está permitiendo en su totalidad, güey, que nosotros hagamos todo el peso, es decir, que nosotros elijamos cómo hacer las cosas, güey, no nos detienen por medio económico también. ¿Qué digo, güey? Obviamente el coche tiene un año, güey, no lo se está haciendo en dos meses como para decir que el cliente es millonario, ¿verdad? Pero poco a poco el cliente ha hecho, ha dado de todo de sí, güey, ha puesto mucho esfuerzo, güey, en su coche, güey, pues para poder dar estos resultados, ¿no? Les platicaba, va a llevar su parrilla e early de evento también y va a llevar lo que son las nieblas Botex, güey. O sea, va a llevar equipamiento, güey, que el coche lo haga ver demasiado exclusivo, güey. O sea, que se vea demasiado riata, güey. Es lo que llevamos hasta ahorita. El lunes se va a tapizar. De hecho, ya se había tapizado la alfombra en beige, pero ahora va a cambiar a negro. ¿Por qué? Porque los asientos de AMG tienen negro con beige. Entonces, si le meto más beige al piso se va a ver medio raro, güey. Entonces, vamos a tratar, güey, de que los colores del interior, güey, den un contraste más perro, güey. Bueno, no hago casas como para decir ahí se va a ver como la sala de tu casa bien verga, no, güey. Pero sí se va a ver demasiado chingón. Y, bueno, el propósito también del carro es presentarlo el 20 y 21 de julio, güey, en Cuauhtitlán, Iscali, creo, en la bodega de Price Shoes, en los 100 mejores, güey, para que ustedes vean el proceso que llevó el Jetta de Toluca, güey, y el terminado que ustedes van a ver en el piso en ese dicho evento. Y hablo del piso, obviamente, del piso del negocio, güey, del ego del evento, güey, no del piso del carro, güey. Entonces, bueno, perros, pues esto fue el videíto del martes. Espero les haya gustado mucho y nos vemos próximamente en México para presentarles este pinche Jetta, güey. Espero sea de su agrado y también darle gracias a Eloy, que es el cliente, güey. Gracias por haber confiado en nosotros, güey. La neta es que esperemos que el auto, güey, sea de tu agrado al ser terminado, güey. Y cumplamos, güey, con todas tus expectativas y tus gustos, cabrón, ¿va? Les mando un fuerte abrazo y saludo a todos, perros, y un pinche besote, ya saben. Bye, perros. Bye. Bye.